La Fundación Yehudi Menuhin La Fundación Yehudi Menuhin fue creada por el maestro Menuhin. Dice que él ha creado la Fundación para luchar contra las injusticias de este mundo. Pues a mí lo que me motivó a interesarme por territorio solidario, yo tenía un amigo que colabora con esta Fundación y entonces me habló de que necesitaban un padrino para los proyectos que ellos hacían. El objetivo básico es trabajar la formación y la educación en valores. No buscamos crear artistas, sino la herramienta para trabajar con estos menores que están en una situación de conflicto, de riesgo. Las personas beneficiarias de este proyecto son todos los menores de nuestro instituto, sus familias, que son alrededor de 2.500. Básicamente lo que hacemos es introducir un artista en activo dentro de la escuela, en donde los chicos y las chicas están recibiendo unos talleres de formación a través de las artes. Estamos hablando de cohesión social, estamos hablando de respeto, estamos hablando de trabajo en equipo. Territorios Solidarios es una iniciativa fundamental actualmente, dada la crisis económica que existe y sobre todo en la escuela pública. De los 500 proyectos que se han presentado en esta cuarta edición de Territorios Solidarios, han sido premiados 178. El hecho de que dentro de esos 178 esté el que yo apadrino, pues es una satisfacción enorme. A nivel básico, los objetivos que buscamos es que los niños tengan herramientas para ser más felices. La convocatoria de Territorios Solidarios nos ha permitido poner en marcha este nuevo proyecto, destinado a cinco personas jóvenes con discapacidad intelectual de entre 18 y 21 años. Territorios Solidarios es una iniciativa que nos permite a todos los empleados de BBVA participar y poner de manifiesto el concomiso que tenemos con la sociedad en la que estamos trabajando día a día. La Fundación Obras San Martín es una entidad social sin ánimo de lucro que desde hace ya 50 años apoya a personas con discapacidad intelectual en Cantabria. Y ellas aquí han sido capaces de integrarse en la sociedad, les damos oportunidad de vivir en una comunidad de vecinos, hacen una vida completamente normal, como cada uno en nuestra casa. Hacemos la comida a quien le toca, la mesa, limpiamos la casa, hacemos los baños a quien le toca, nuestro cuarto y la limpieza general lo hacemos los sábados. Me ha costado mucho mi esfuerzo, pero era mi gran sueño. Ahora que lo he conseguido, estoy muy feliz. Un proyecto que pone a la persona en el centro de su vida, que le permite tomar decisiones y participar activamente de una vida ordinaria. El proyecto de economía solidario comenzó hace 4 o 5 años en la misa Crismal, donde todos los sacerdotes de Segovia se reúnen con el obispo, y aquel año hicimos este signo, hacer un economía solidario para dignificar a las personas. Es decir, que las personas vengan aquí y escojan los alimentos que ellos necesitan. Conocí este proyecto a través de uno de los voluntarios que tenemos como cliente en la oficina. Me habló de la iniciativa que estaban llevando a cabo y me pareció interesante para presentarla a nuestro proyecto de territorios solidarios. Cáritas Segovia es una organización de la iglesia que se dedica fundamentalmente a atender a las personas más necesitadas. Lo primero que hacemos es acoger a las personas que vienen a recibir tanto alimentos como ropa y tratamos de ser amables y cordiales con ellos. Eso nos aporta una gran ayuda, porque sabemos que podemos encontrar aquí tanto el apoyo de las personas y podemos venir a ver los productos y todo. Las personas que acuden aquí son las más pobres de la sociedad. Por aquí han pasado ya cerca de 350 personas a través de estos años. Esto nos ayuda a seguir trabajando con alegría, con entusiasmo y que no se nos pase el entusiasmo que tenemos a los voluntarios. Aspronis es una entidad sin ánimo de lucro y su labor básicamente es el trabajo por la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. Como vecino de Blanes hace muchos y muchos años que los conozco pero especialmente desde que empecé a trabajar en el banco donde pude comprobar in situ al personal que trabaja allí, las instalaciones y sobre todo los beneficiarios de estos proyectos. Hemos pedido ayuda para la sostenibilidad de un proyecto de canoterapia que sirve para la mejora de la calidad de vida de personas con gran discapacidad en nuestro centro residencial de aquí para Follos. Los beneficios de esta terapia son a nivel motriz, por ejemplo, ayudar a caminar al usuario, ayudar a mover un brazo y después por otro lado estarían objetivos a nivel psicológico como es el prestar atención a una tarea, discriminar colores o discriminar nombres. Personas que normalmente eran personas muy cerradas en sí mismas pues ves que a través de los perros logran relacionarse con los otros, a nivel emocional sobre todo. Una iniciativa como Territorios Solidarios pone en valor la responsabilidad social y ayuda claramente a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estamos agradecidos al BBVA y a nuestro padrino.